Este sistema de ecuaciones literales apareció en la prueba PAES de Matemáticas 2, que los alumnos rindieron hace poco en noviembre de 2022. Vamos a la resolución, pero antes habían algunas condiciones. Nos decía de que A es distinto de cero, que B distinto de cero y que A es distinto de B. Y entonces, basado en esas condiciones, resolvamos. Primero voy a despejar, voy a dejar AX más BI igual a menos 1. En el otro también hago lo mismo, BX más AI, despejo, y igual a menos 1. Y entonces, como ambas expresiones son iguales a menos 1, significa que son iguales entre sí. AX más BI es igual a BX más AI. Ahora ordeno AX menos BX, la X a un lado, la Y al otro. AY menos BI y factorizo. X factor de A menos B, Y factor de A menos B. Como A distinto de B, ni un problema para dividir todo por A menos B. Y entonces queda que X es igual a Y. Como X es igual a Y, puedo en cualquiera de las ecuaciones reemplazar. Por ejemplo, en AX más BI igual a menos 1, en esa, reemplazo. AX más la Y, que es igual a X, entonces la reemplazo por X, igual a menos 1. Y después factorizo por X, factor de A más B, igual a menos 1. Por lo tanto, X es menos 1 dividido A más B, y ahí está el resultado de X. Lo mismo en esta expresión. En vez de reemplazar Y, podemos reemplazar X. Entonces va a quedar AY más BI igual a menos 1. Aunque X y Y son iguales, así que el resultado es obvio que va a ser igual. Pero estoy haciendo el procedimiento. A más B es igual a menos 1, y la Y es menos 1 dividido A más B. Y ahí está. Ese es el resultado final de este sistema de ecuaciones literal.